Tres parejas comparten liderato tras la primera ronda del Campeonato de Madrid Dobles de Profesionales. El entrañable torneo en el que los profesionales aprovechan para formar parejas de amigos que de otra forma no acostumbran a jugar nunca juntos, e incluso duplas formadas por padres e hijos, tienen en esta edición una enusica de igualdad en el marcador. La verdad es que a falta de 18 hoyos y con solo un golpe de ventaja sobre sus perseguidores, los tres binomios que lideran el torneo, Chan y Rivero, Lagarto y San Sebastián, y Redondo y Mancebo, no podrán dormirse si no quieren que les den caza. Precisamente, entre quienes tienen como objetivo alcanzarle están los defensores del título. Carlos Balmaceda y Diego Suazo completaron el par del campo para dejarse las opciones intactas de cara a mañana, aunque este año la competencia es verdaderamente dura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.